Perdidos al día de hoy, que es lo que nos dejó la pandemia en el estado de Puebla. Yo creo que podemos recuperar, si bien nos va y si hacemos un esfuerzo los empresarios, de aquí a diciembre a lo mejor unos 10, 15 mil empleos. Ahorita lo que tenemos que hacer es activarnos, pagar todo, porque sí traemos muchas deudas, todos los negocios, por muy pequeños que sean, traen muchas deudas de todo tipo, seguro social, infonavit, rentas, proveedores, en fin, yo creo que todos traemos muchas deudas. Una vez que podamos salir de esto y poder ya tener a toda nuestra plantilla, porque algo muy importante, no tenemos a toda la plantilla todavía trabajando en las empresas, tenemos trabajando el 30% de la gente, seguimos pagando ese 70% que sigue en sus casas y lo que queremos es ya tener a toda nuestra gente laborando con un aforo mucho más grande.